Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Claro Música. Estamos el día de hoy con ni más ni menos que el gran Diego Torres. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te recibe Perú esta vez? Hola, ¿cómo andás? Un gusto saludarte. Contento acá de estar en Perú y de venir a Arequipa después de mucho tiempo al festival. Y bueno, siempre Perú me recibe bien, comida rica, lindo público, algunos amigos de tantos años de venir. Así que bien, disfrutando. Ya llevas más de 30 años en la música. ¿Cómo te sientes al respecto y qué sientes que te ha regalado eso? Primero, disfrutar de poder vivir de lo que uno ama, de lo que uno disfruta tanto que es hacer música. Nunca pensé que me iban a pasar tantas cosas de recorrer tantos lugares, tantos países, que las canciones iban a viajar tanto y eso me iba a permitir llegar a tantos pueblos. Y realmente sorprendido de todas las cosas que me ocurrieron en la vida que nunca imaginé. Y creo que para un ser humano poder vivir de lo que ama es algo que te hace sentir muy pleno. Lo que me ha regalado esto, me ha regalado un público divino, hermoso en cada lugar. Acompañar la vida de mucha gente con las canciones, de muchas generaciones, muchas familias que se han criado en tantos años, como decías, que han crecido con las canciones. Entonces, con los años empezás a darte cuenta de eso, ¿no? Claro, 30 años es toda una vida en la música, has logrado muchísimo, pero no sé si de repente, por más que sea como tu pasión, dices, ¿sabes qué? Ahora en adelante me quiero relajar, quiero seguir tocando, no quiero hacer nada nuevo hasta acá cinco años. O de repente quieres seguir sacando álbumes o ¿cómo te proyectas? No, lógicamente amo lo que hago y mientras la salud me aguante, mi voz esté fuerte, voy a seguir cantando. Es el desafío de cada vez que me meto al estudio a grabar música nueva. Ahora estoy preparando un disco nuevo donde hemos lanzado una canción que parece mentira y ahora estamos preparando una segunda canción y después vendrá una tercera que seguramente saldrá con el disco. Cada disco para mí es un desafío y es una pasión como si fuera el primero. Es una oportunidad de conectarme con la gente cada disco a través de esas canciones que son como puentes y hablar de muchas cosas que las canciones reflejan, pensamientos, sentimientos. Y después también trabajo a veces cuando puedo con mi oficio de actor también, que cuando el tiempo me lo permite también me gusta la aventura de volver a mi oficio de actor. Cuéntame un poquito de la última canción que sacaste con Marcela Morelo, que en verdad es una canción que ya habíamos escuchado, pero es una versión de reggae. ¿Cómo así viene la idea de sacar una nueva versión? A mí me gusta mucho el reggae y ya cuando hicimos la canción original, que era como una especie de cumbia, la invité a cantar a Marcela en un concierto mío y ya la hice en reggae. Le pedí permiso a decirle cómo es su canción, decirle, mirá, la vamos a hacer en reggae. ¿Te gusta la idea? Uy, me encanta. Entonces después le dije, la tenemos que grabar, tenemos que hacer esta versión en reggae. Así que bueno, la convencí y la grabamos hace unos meses. Y bueno, feliz ahora de que la canción finalmente salga. Mencionabas tu nuevo álbum, bueno, próximo álbum. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes revelar? Ya tenemos un single. ¿Cuándo vamos a tener el siguiente? Mirá, estamos, digo, porque es con el equipo de Sony, con mi equipo de trabajo. Y yo creo que en agosto, si llegamos a tiempo, va a haber la luz una próxima canción. Y ojalá que antes de fin de año sea otra próxima canción y que pueda salir el disco. Estoy muy ilusionado. Es un disco donde hay sonidos nuevos, donde uno busca, siempre he buscado reinventarme, no quedarme quieto en un lugar. Si mirás y escuchás mi música, hay reggae, hay funk, hay baladas, hay juntes con diferentes artistas de diferentes géneros. Y ese horizonte amplio me refleja en mí a la hora de hacer música, me hace sentir libre. Y la gente me ha acompañado en eso y es algo que disfruto mucho esa versatilidad que este disco nuevo lo va a tener. Así que, bueno, con mucha ilusión que la gente vaya recibiendo este material nuevo. ¿Hay alguna colaboración con algún artista nuevo? Va a haber colaboraciones, seguramente. No te puedo decir ahora ni quiénes, ni jóvenes, ni más jóvenes, ni más grandes. Pero seguramente sí, porque a veces aparecen las canciones y ya vas pensando, diciendo, bueno, acá podría ser este artista o puede ser este. Y en esta otra canción puede ser este otro, ¿no? Y está bueno que eso suceda en la música, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Diego. Ha sido un gustazo tenerte aquí y, bueno, ya espero ahí poder escucharte en vivo y seguro volver a verte cuando vuelvas aquí. ¿En septiembre, Augusto? ¿Septiembre? Sí, tenemos un concierto casualmente con Fonseca y con Yamarco el 9 de septiembre en Lima y creo que estamos el 8 también en Trujillo. Así que, bueno, feliz de volver siempre y seguido, ¿no? En estos últimos tiempos a Perú. Así que, bueno, gracias. Un placer hablar con vos y saludos ahí a toda la gente que nos está mirando a través del canal, ¿no? Y a través de esta entrevista.